Hola, hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a este mi canal, yo soy Hansel Díaz y el día de hoy tengo una noticia muy interesante para toda la comunidad de PS4 así que no te la pierdas, no te muevas, que ya vamos a empezar Ok, ok, vamos a empezar entonces con esta noticia, hay algo muy importante que está pasando en el mundo de todas las consolas relacionadas con la Playstation ¿Qué sucede? Desde que se lanzó la Playstation original hasta la actual que es la PS4, que consta de la PS4 Slim, la PS4 Pro se han vendido 500 millones de consolas en el mundo ¿Sí señores? 500 millones de consolas en el mundo durante todos estos años Para conmemorar esta celebración Sony ha lanzado una edición especial de PS4 Pro la cual va a ser lanzada dentro de muy poco y va a tener unas mejoras espectaculares así que si de pronto estás en plan de comprar una PS4 Pro nueva te recomiendo que te esperes a la fecha de lanzamiento que ya vamos a estar especificando ¿Cuál va a ser? ¿Por qué? Porque va a tener unas mejoras muy significativas en relación de costo con los beneficios que vas a tener Si bien sabemos, la PS4 Pro actual la podemos encontrar en una capacidad de 1TB de disco duro ¿Sí? Normalmente en una Playstation cuando tú la compras viene la Play, viene un audífono y viene un control solamente viene un control Así que ahora, ¿cuál es la diferencia con esta edición limitada que acaba de lanzar Sony? Ok, a partir del 24 de agosto van a estar disponibles en el mercado 50.000 unidades Sí señores, es una edición limitada por lo cual Sony ha decidido lanzar solo 50.000 unidades ¿Qué diferencias tiene? Tiene capacidad de 2TB, algo muy importante porque nos está doblando la capacidad que teníamos en nuestra PS4 Pro convencional Además, es una versión azul y es traslúcida lo que nos permite ver las partes internas de nuestra PS4 Pro y con un juego de luces y demás que pueden llegar a ser muy lindas, muy chéveres, muy interesantes que a algunos nos gusta y quizás a otros no tanto Adicional, en la caja vamos a encontrar unos elementos que no encontrábamos anteriormente elementos totalmente nuevos, muy útiles a la hora de la jugabilidad con nuestra PS4 Pro Uno de estos elementos es una placa que nos va a permitir colocar nuestra PS4 de manera vertical Ya no vamos a tener el problema de solamente poderla poner horizontal sino que con este elemento vamos a poderla colocar verticalmente Generalmente teníamos que comprar este accesorio por separado pero en esta edición limitada Sony ha decidido incluirla en la caja y es un punto muy a favor, bien Sony Otro elemento que también encontramos en nuestra caja es la Playstation Camera en edición también azul como la de la PS4 pero esta sí no es traslúcida es una versión en azul sólido y como digo está incluida incluida en la caja con nuestra PS4 Pro Adicional, viene también un control y viene el auricular que veníamos acostumbrados siempre Algunas páginas han dado la información de que dentro de la caja vienen los audífonos inalámbricos los que tocaba comprar por separado y que son siempre super guay pero Sony no ha confirmado Lo que sí ha confirmado Sony es que la fecha de lanzamiento de estos audífonos en edición especial serán el 11 de octubre así que quizás no puedan venir incluidos en la caja que se lanza el 24 de agosto Lo que sí está confirmado es el auricular que estábamos acostumbrados a recibir con nuestra PS4 normal la Slim y la Pro eso sí está confirmado en una edición especial de color azul Algo adicional que trae esta PS4 Pro es un serial ¿Qué serial? En la parte frontal, debajo de los USB vamos a encontrar una platina pequeña de color dorado muy linda, muy elegante que va a traer tallado el número de unidad que tú has comprado si tú has comprado la unidad número 1 vas a tener 0001 es las 50.000 o sea que la tuyo es la número 1 en 50.000 algo muy super guay super chévere porque vas a tener como chicanear con tus amigos y decir ¡Hey! tengo la 253 de 50.000 va a ser algo super espectacular super chévere para los que la podamos tener ahora importantísimo el precio yo sé que de pronto estás pensando y estás haciendo cuentas diciendo ok tenemos una PS4 Pro del doble de capacidad tenemos una Playstation cámara ok tenemos un soporte para nuestro Play ok tenemos nuestro control y tenemos nuestro auricular no Hansel ¿por dónde va a estar ese precio? pues señores el precio es lo que más nos sorprende como comunidad de Playstation Sony ha decidido lanzar esta edición limitada en un precio de tan solo 500 euros bueno para ser exactos 499 euros para no perder ese eurito de más si hacemos la conversión a pesos colombianos estamos hablando de alrededor de 1.700.000 pesos que si hacemos un balance de lo que costaba la PS4 Pro normal de 1TB llega a ser un precio bastante un tentativo porque no es muy elevado no es muy elevado a lo que estábamos acostumbrados tenemos el doble de capacidad y tenemos dos accesorios de suma importancia la Playstation cámara es bastante costosita para que venga incluida por ese precio y adicional el soporte para colocarla de manera vertical así que señores este precio está de locura 1.700.000 pesos alrededor tenemos que esperar de que sea la fecha de lanzamiento llegue a Colombia y confirmar el precio de lanzamiento como ya saben solamente 50.000 unidades así que si estás pensando en comprar una PS4 Pro nueva date un momento date una calmita espérate a partir del 24 de agosto que salga la nueva versión y vamos a estrenar una edición limitada por la celebración de la venta de la consola número 500 millones en el mundo y eso ha sido todo por hoy señores y señoras espectacular noticia que nos ha dado Sony una nueva consola edición limitada que no la vamos a conseguir todos solamente 50.000 unidades en el mundo falta esperar que llegue a Colombia y llegue a toda Latinoamérica si les ha gustado este video no duden suscríbanse comenten compartan el video y estén pendientes porque cada semana vendrá un nuevo video una nueva noticia que va a ser de mucho interés para todo el mundo gamer así que señores yo soy Hanser Díaz y nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima próxima ¡Gracias!